¿Qué explicación le encontraron? ¿También tocaron bien en todo lo que es el mediocampo? Pues la verdad una explicación sensata no es que haya porque nosotros trabajamos toda la semana el partido, sabíamos más o menos en qué cosas ellos nos podían complicar, qué cosas nosotros podíamos aprovechar y pues tratamos de hacerlo y ponerlo en práctica durante el partido. Después las cosas no salieron de un momento a otro, no salieron las cosas como por ahí nosotros esperábamos o creíamos que las podíamos hacer. Hablas del trabajo en la semana, trabaja mucho lo que es la salida por abajo para empezar desde Barovero con ustedes los defensores, ¿ustedes esperaban la presión que les hicieron? Es lo que nosotros pues estamos tratando de implementar y de ir mejorando partido tras partido porque sabemos que cuando logramos salir con la pelota por abajo tenemos más posibilidades o más chances de crear posibilidades o generar posibilidades claras de gol. Pero pues no siempre las cosas salen como uno espera y a veces el rival también pues es astuto y busca también eso, o sea digamos hace parte de la estrategia y ellos también pues ven cuáles son nuestros puntos más fuertes o en qué puntos o en qué lados nos pueden llegar a complicar un poco. Lo primordial es el funcionamiento grupal, porque pues el fútbol más allá de que pues digamos puedan sobresalir algunas individualidades siempre si gana, gana el equipo y si pierde, pierde el equipo. Entonces tenemos que trabajar para que seamos un equipo compacto y que pues después dentro de la cancha podamos volcar digamos la unión o todo lo que venimos trabajando desde hace un montón de tiempo. ¿Cómo vivís no tener un buen partido como quizás te toca la mayoría de los partidos que son muy regular? Nada, pues hay que levantar cabezas y seguir para adelante porque pues errores creo que tenemos todos. El hecho de que por ahí no haya tenido un muy buen partido o no haya tenido un buen partido no significa que vaya a dejar de hacer las cosas que venía haciendo o que vaya a dejar de trabajar. Por ahí en la parte anímica siempre pues a uno le cuesta porque uno siempre se trabaja y espera que las cosas salgan bien, pero pues ya está demostrado y ya está previsto que no siempre las cosas salgan como uno quiere y pues más allá de la adversidad uno siempre tiene que tener fortaleza para asumir estos momentos y ponerle el pecho a la realidad. Desde que redebutaste ese partido con Racing, ¿qué pensás que sumaste de experiencia y esas cosas que te faltaban en un puesto que no hace tanto tiempo que jugabas? Me he aprendido muchísimo, la verdad que pues he tenido la oportunidad de adquirir un poco más de confianza teniendo continuidad en los partidos, más allá de algunas lesiones y algunas suspensiones pues siempre tuve la oportunidad de estar y eso hoy en día lo valoro muchísimo. Entonces pues es algo también por lo que digo yo que hay que levantar cabeza porque el hecho de que pues haya tenido una mala pasada o que me haya salido en algún momento las cosas mal no significa que siempre van a estar mal, en algún momento pues van a poder volver a estar bien y pues digamos hoy en día puedo tener la tranquilidad de saber de que hoy en día tengo por ahí más de lo que hubiese esperado cuando comencé a jugar al fútbol. Mercado y Maidana no pudieron estar con lesión, ¿cuántos suman que estén ellos ahora? Es que siempre son importantes dentro del campo de juego porque son los que lo orientan a uno, por ahí uno a veces con la inexperiencia suele hacer cosas que por ahí no debería hacer y entonces pues el tenerlos a ellos ahí en el campo, lo mismo a Marcelo Alodero es muy importante y lo que ellos le puedan decir a uno siempre va a ser para sumar. ¿Se habló de lo que fue la presión de salir jugando entre ustedes después para cambiar esto también de no abusar también del juego por abajo? Sí, y más que digamos por ejemplo en el partido pasado que era una cancha pequeña donde podían achicar un poco más rápido los espacios, por ahí el terreno de juego tampoco estaba en un estado muy adecuado como para jugar con la pelota al piso, pero pues nosotros tratamos de seguir la idea de juego que nos plantea el técnico, ya después digamos las decisiones dentro del campo de juego las tomamos nosotros y los que nos equivocamos algunas veces somos nosotros digamos, pero tratamos de seguir la idea de juego que venimos ya pues digamos practicando desde hace bastante tiempo y de la cual estamos convencidos que si nos llegan a salir bien las cosas así va a ser mucho más fácil poder generar fútbol y poder crear opciones de gol. En sí el torneo está siendo muy irregular porque pues como lo he dicho ya también varias veces el torneo argentino es un torneo altamente competitivo, donde pues fecha tras fecha se ve que por ahí los equipos que pierden un partido, el próximo partido ganan, después vuelven y ganan, después por ahí vuelven y pierden o empatan, la verdad que pues es muy complicado porque fecha tras fecha los equipos siempre se preparan para salir a ganar, sea donde sea, entonces es complicado porque por ahí uno siempre al estar en ese club tiene la exigencia de tener siempre buenos resultados, además de tener un buen juego, entonces nosotros lo que tratamos de implementar es tratar de generar buen juego y que a través de ellos se nos den los resultados, algunas veces se nos está dando y otras veces nos está complicando un poco más. Son partidos muy importantes, la verdad que van a ser partidos que van a marcar, creo yo, un camino para lo que va a ser el final del campeonato, porque son partidos con rivales de mucho peso, rivales que juegan bien al fútbol, que por ahí digamos vamos a poder encontrar, no sé, no sé, un momento en el que vamos, si lo podemos superar de una buena manera es como que también va a servir para la parte anímica del grupo, y entonces pues estamos tratando de prepararnos de la mejor manera para afrontar estos partidos y que las cosas nos salgan. La verdad que pues son muy buenos rivales, esperemos que se puedan dar buenos partidos y más allá de todo que podamos encontrar el estilo que venimos buscando ya hace bastante.